Que lindas son las flores, que bellas son sus flores, que lindas, que bellas, que hermosas son las flores En un jardín muy bonito con hermosas flores, en el yo me paso mi tiempo, también mis dolores Pero que hermosas son las flores, que siembro cada mañana, ya que siempre tengo ganas de regar todas mis flores Que lindas son las flores, que bellas son sus colores, que lindas, que bellas, que hermosas son las flores Tengo un paraíso de colores, donde crecen mis amores, por la diosa de las flores Y así le canto yo, pero que hermosas son las flores, que siembro cada mañana, ya que siempre tengo ganas De regar todas mis flores ¡Celena! Que lindas, que bellas, que hermosas son las flores Caserita ven, ven, pa' que baile, caserita ven, ven, no me llores tus dolores Que lindas, que bellas, que hermosas son las flores Dos gardenias para ti, con ellas quiero decirte quiero, te adoro, ya yo no aguanto más Quien quiera tu alma tendrá felicidad ¡Ay, nada más! ¡Ven, vamos! ¡Sopla, sopla, sopla, sopla! Flores, si yo te traigo flores blancas Mamita, yo traigo flores, mamita para tu alma Si a ti te gusta la rosa, te regalo una bocena ¡Ay, nada más! Si bonitas son las flores, las mujeres son más bellas La diosa de la belleza, principio de los amores ¿Qué sería de la vida si no existieran las flores? Si a ti te gusta la rosa, te regalo una bocena Si bonitas son las flores, las mujeres son más bellas Y si tú quieres, te regalo rosas Y si tú quieres, te bajo una estrella ¡Ay, pide todo lo que tú quieras, corazón! ¡Qué linda, qué hermosa, qué bella! ¡Camina! ¡Pero qué rico! ¡Mi raza primorosa! ¡Sopla! ¡Pero qué lindas son las flores, mami! Si a ti te gustan las rosas, las mujeres son más bellas Y si te gustan las rosas, ¿qué cosa? ¡Muchacho, acelera! Si a ti te gustan las rosas, las mujeres son más bellas Y si te gustan las rosas, ¿qué cosa, mamita? ¡Mamita! ¡Ay, caballero, no me quiten esta rumba ahora! ¡Mariposa! ¡Rosa primorosa! ¡Mi muchachita más bella! Si a ti te gustan las rosas, te regaló una docena ¡Vámonos! Si bonitas son las flores, las mujeres son más bellas ¡Dimba! ¡Alguien te la compró, la compró, la compró ¡No más flores! ¡Aquí te entrego yo mi corazón!